Muy buenos días, buenos días, bienvenidos a este miércoles. Miércoles, ¿cómo? Primero de marzo, año 2023. Ya estamos en marzo. Wow, mes número tres. Mes tres del año. Feliz Navidad nuevamente a la gente. Ya estamos en el mes tres, marzo. Iniciamos el nuevo mes. En este miércoles, ombligo de la semana. Gracias a Dios por este día, por esta mañana. Bendiciones para todos desde el Altísimo. Gracias a Papá Dios por la oportunidad que nos brinda de estar con todos ustedes en este espacio que lleva por nombre Mañana Deportiva. Yo soy Máximo Díaz. ¿Máximo Díaz es mi nombre? Sí, ese mismo. Yo soy Máximo Díaz con todos ustedes acá, como siempre, como todos los días. Fieles a ustedes en este tren de las mañanas. Mañanas en los controles. Alexis Rojas esté en los controles. Bueno, hermano. 100%. Y ahí es miércoles. Ya llove. Díaz con atos en las cámaras que a través de lo que es el streaming en vivo y directo a través de cdnradio.com.v. Está, por supuesto, muévete un poquito a la derecha, muévete un poquito a la izquierda. Aquí en el centro estamos configurados. Para salir bien, claro, porque el hombre siempre cuida la imagen de lo que es la transmisión, por supuesto, en vivo de cdnradio.com.v. El streaming live para que nos vea en vivo y directo desde el Santo Domingo, República Dominicana para el Mundo. Pero también a través de 92.5, frecuencia modulada. Usted puede escucharnos desde toda la parte sur, también parte de la zona este, el Distrito Nacional completo. 89.7, región norte, región del Cibao. 89.9 para Punta Cana, zonas aledañas. Es decir, que cobertura total. Recuerden que a través de las diferentes plataformas envíen comentarios, saludos, también en su preferencia. Mañana Deportiva TV, que es el canal de YouTube de este espacio Mañana Deportiva. Mañana Deportiva TV. Suscríbase, coloque la campanita para las notificaciones y así tendrá las informaciones y los programas que se transmiten acá diariamente. Si se pierde parte del programa, a través de Mañana Deportiva TV, usted tiene la oportunidad de poder observarlo. Además, también preguntas, comentarios, sugerencias a través del Instagram, deportivas, rayita, abajo, banana. Para los que tengan una idea de todo lo que concierne Mañana Deportiva, alguna pregunta, algún comentario, sugerencias, también colocamos clips, parte de lo que ha acontecido en el transcurso del programa. Recordarles a todos ustedes, a las 7 y 7 minutos de la mañana, desde Santo Domingo, República Dominicana, que el desayuno, el desayuno, es parte primordial de usted como ser humano. Y usted tiene que tener un buen día, iniciando con Wendy's. Para que tengas un buen día, diríjase a cualquiera de las sucursales de Wendy's. Y disfrute de los ricos desayunos, las French Toast Sticks, que son tostadas francesas, crujientes por fuera, deliciosas por dentro, acompañadas con un rico syrup, hasta las 10.30 de la mañana, de lunes a viernes, los fines de semana, sábado y domingo, hasta las 11 de la mañana. Además de eso, las otras diferentes opciones de desayuno, que podemos contar, por supuesto, en Wendy's, para que tengas un buen día. Pero también tenemos ofertas, opciones de almuerzo, de cena, las ensaladas, las hamburguesas, en fin, una diversidad de opciones para que usted pueda disfrutar de, junto a sus familiares, junto a sus amigos, compañeros de trabajo, de un buen día, una buena tarde y una buena noche, con Wendy's. Wendy's, Wendy's. Saluditos para toda nuestra gente de Wendy's, que siempre están escuchando Mañana Deportifa. Y dígales, mire, yo escuché el anuncio de Mañana Deportifa, yo quiero una French Toast Sticks, o yo quiero una hamburguesa, o una ensaladita, o un chilis. Ay, sí, qué rico. Ya se me hizo la boca agua. Pero, vamos a dejar de hablar de comida y a darle entonces los buenos días a nuestro compañero David Terrero, que se encuentra en cabina con nosotros. Buenos días, David. Como dice Sex Appeal, qué rico eso, ¿no? ¿Cómo estamos? Buenos días, ingeniero. Buenos días, Dilcio. Buenos días, Alexis. A nuestra amable audiencia, donde quiera que nos escuche. Bendiciones para todos en este hermoso día. Ya estamos, ya amaneció un poquito caliente. ¿Verdad? Ya amaneció un poquito caliente. Ya estamos, de hecho, amaneciendo un poquitito más claro. Pero, a Dios la gracia, porque estamos aquí una vez más. ¿A amaneció otro tiempo que te llegó ahora? No, no, un poquito. ¿Verdad, Edilcio? Un poquito. A la hora que yo llegué, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. No, pute, ustedes. Eso estaba oscuritos. Oscuritos. Pero, a Dios la gracia por, ¿verdad? Permitirme estar una vez más para con todos y cada uno de ustedes. Bueno, eh... ¡Alessi! ¿Qué es lo que está pasando en República Dominicana? Como que no. ¿Qué fue? No, no hay chimen nuevo. No, no hay chimen nuevo. No, no, no. Está como todo lo mismo. Ahora otra vez. Y que, 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 la que era mujer de Mozart. Y ahora, ¿qué lío es esto? Y que, y que, y que, y que lo que tiene Mozart. Que, que todavía esta mujer está, yo no entiendo. Yo voy a tener que, voy a tener que escribir un libro. Pero, a ver. Ahí, bobo. Sí, voy a ver la Virgen, porque, como que, como que, no sé. En un país donde, con el secreto, donde un chisme, oye, un chisme matrimonial, sea noticia nacional, está muy complicado. No, pero no te preocupes, no creas, porque mira lo de Shakira y Piqué, también. Bueno, pero no quiere decir que ella también. No debería de salir. Exacto. Allá está peor que aquí. Es peor, no debería de salir a la luz pública, porque que... Allá está peor que aquí. Venga acá, ahí, ¿qué es esto? La locura. A la gente, a la gente, lo que es General View, él lo tiene loco a la gente. Es el cáncer de nuestros días. Ay, sí, definitivamente. Pero, como esto es deporte, es mejor adentrarnos al mundo deportivo. A propósito de chismes, ayer tuvo su primera participación el señor Fernando Tatis Jr. Oh, sí. Con el conjunto de los padres de San Diego. Ayer el hombre, por primera vez en mucho tiempo, le puso la mano a un bate en un terreno de juego oficial de grandes ligas. En el caso de Tatis Jr., todo el mundo conoce la historia. Y obtuvo una base por bola. Una base por bola en el partido de ayer, pero la base por bola fue hasta con el tema del tiempo de juego. Así que ni... Una bola automática. Una bola automática. Después se robó una base. Es decir, que esa fue la actuación de 2-0 ayer para Tatis Jr. En su primera participación con el equipo de los padres de San Diego. Lo importante es que después del partido se refirió al tema. Dijo que se siente muy bien de salud y que está en plenitud de condiciones. Es decir, que se siente muy bien ahora mismo. Eso es importante para el conjunto de los padres de San Diego que cuentan, por supuesto, con él. En esa alineación para proyectarse como uno de los equipos que podría estar liderando lo que sería el oeste de la Liga Nacional. ¿Sabes qué? Luego de las lesiones, recuerdo que en la anterior cabina nosotros tocábamos el tema de la mentalidad. Que es tan difícil de cambiar en el ser humano y mucho más en un deportista. O sea, caramba, viene de varias lesiones. No es crítica, sino, ¿verdad? Analizando un poco lo que es la mentalidad y lo tan arraigado a veces que se vuelve en un deportista. No tan solo en un beisbolista. En este caso, Fernando Tatis. Pero me resultó un tanto chocante que en tu primer partido, durante tanto tiempo, aunque no fue de cabeza, ¿verdad? Perdón, él se arriesgó y se fue a robo, ¿verdad? O sea, no con una cirugía. Recordemos que con dos cirugías en la muñeca. No una, dos. Y la del hombro. Su análisis, su análisis, ¿verdad? Perdón, su análisis no, sino su cirugía en el hombro, aparte de... O sea, la mentalidad, la mentalidad en el pelotero es bastante, bastante complicada. Y nosotros hemos hablado aquí el hecho de que este chico tendrá que cambiar. Así como hemos visto en la NBA, jugadores que no cambiaron y lamentablemente, pues, vieron reducir su calidad de juego y demás. Más en el caso de Alec Iverson y muchísimos otros, de Rick Rose, muchos, muchos. La otra cara de la moneda, por ejemplo, Dewey Wade, que sí cambió la mentalidad. Y, pues, vimos una carrera mucho más longeva en este caso. Y yo creo que para Fernando Tatis, pues, tener una carrera longeva y productiva a la vez, pues, vamos a tener que ver, que presenciar un cambio de mentalidad. Repito, no es que nos robe base, sino que sea un poco menos agresivo y veamos a ese Fernando Tatis de más poder, ¿verdad? Producir un poco más de poder que todos sabemos que lo tiene. Y eso será, sin lugar a dudas, uno de sus mayores retos como jugador profesional. No es nada fácil, señores. A mí me impactó demasiado en su primer juego y en un juego, entonces, de pretemporada. ¡Gurru! De una vez. O sea, no es una crítica. Repito, lo que estoy analizando es la mentalidad del jugador, que es bastante complicada. Bueno, antes, entonces, de continuar, vamos a darle los buenos días al señor Satosky-Terrero. Saludos, David. Máximo, Dilcio, Alexis, la amable audiencia. Continúe con su comentario. No, no, solo eso. O sea, me chocó mucho y, pues, recordé, por supuesto, lo que habíamos tocado inmediatamente. Se sometió a sus cirugías. El tema de la mentalidad que él tendría que cambiar. Uno de los temas que la misma gerencia de San Diego sigue haciendo énfasis en ese sentido es precisamente la agresividad con la que juega el muchacho. Pero el muchacho, tú sabes que en el terreno del juego todo cambia. La adrenalina es distinto. Claro. Mira, yo quisiera opinar sobre el particular, y la opinión es la misma, que he tenido aquí durante la égida de Tatis. Discutimos con Jansen en pandemia, te recuerdas, en 2020, con el ingeniero, y yo decía lo mismo que voy a decir ahora. Él va a cambiar cuando tenga que cambiar, no cuando nosotros queramos. Eso es así, eso es así. No cuando nosotros queramos, porque vamos a cambiar nosotros mismos. Vamos, cambia tu forma de alimentarte. Claro. Vamos, cambia tu forma. Si se quiere, taciturna. Sí, cuando aparece esa vida. De vida. Diferentes situaciones. Vamos a cambiar nosotros primeros. Vamos a cambiar esa forma, ¿cómo se llama la palabra? Sedentaria. De vivir, y vamos a hacer ejercicio, vamos a correr, vamos a comer bien, alimentarnos bien, de manera saludable. Pero vamos a llegar a las ocho, al trabajo, y no a las ocho y cinco, como yo. Pero vamos a respetar la luz roja. Tú dices, ah, pero eso no tiene nada que ver con deporte. Sí, tiene algo que ver. La mentalidad. Porque estamos exigiendo mentalidad, cambio de mentalidad, pero vamos a cambiar la mentalidad todos. Entonces, traigo esto a colación, porque es que yo veo como la gente, como que está más preocupada de la cuenta, con ese muchacho. Y esa es su forma, y él va a cambiar cuando él entre en madurez, solito. Eso es así. No cuando aquí, desde un programa de televisión, desde un programa bastante cálido, si se quiere, o gélido, mencionamos que él tiene que cambiar. Él no va a cambiar cuando nosotros queramos, es cuando él quiera y aprenda. Y cuando él se lastime dos veces, una tras de otra, él dice, espérate, ya yo no puedo estar corriendo. Ya yo no puedo tirarme de cabeza, me voy a tirar de pie siempre. O no me tiro, o no me voy, o lo que sea. O sea, porque la cosa que hemos estado viendo de Tatis, es algo sorprendente desde el inicio. Todo el mundo sabe cómo él se fue varias veces con un elevado al infil ahí, a la segunda base. Y eso quilló, eso quilló. Y otro punto a colación, y es bueno, con, si se quiere, el mito esteroide, que lo vengo diciendo desde Melqui Cabrera. Lo vengo diciendo. Nosotros aquí, y lo estoy diciendo desde hace unos años, y lo dije en pandemia. Nosotros aquí le estamos poniendo un picante, un extra, un componente extra a los esteroides. Aquí creen que consumir esteroides es, ya la acabose, es la etacombe del mundo, se acabó todo. Y se comen como leones a ese muchacho, y son los mismos que hoy están alabándolo. Se comen como leones, en la única sociedad, porque en Estados Unidos, a ese muchacho lo han recibido igualito, como si nada. Todo lo contrario, lo han extrañado. El fan fest, eso fue una... Todo lo contrario, lo han extrañado, y nadie le dijo, le sacó un cartelón. Nadie lo insultó. Eso fue una locura. Yo no he visto periodistas dándole. Pero aquí, en su tierra, sí le damos. No, allá le di a los periodistas. No, no, ahora. Ah, recién. Ahora, estoy hablando de ahora. Y no perdonan. Y se le está poniendo un poquito más de picante al tema de los esteroides, que no es más que una violación. ¿Verdad? Sí. Pero aquí la ponen en un grado superlativo, como que mató a alguien, como que violó a alguien, como que se robó un dinero en un banco, como que estafó a los fanáticos. No, se puyó, se hizo daño a él. Se puyó. Ya. Y le están poniendo como, están sobredimensionando. Nos quedamos con eso y no crecimos con la era, con la situación. Desde Melqui Cabrera estoy viendo ese accionar, ese comportamiento de la sociedad en su conjunto de los Estados Unidos. Llámese comunicadores, llámese fanáticos, llámese ejecutivos, franquicias, porque las franquicias le dan dinero al que haya usado este héroe y haya pulgado su condena. Ahora, porque es que usted paga el castigo cuando pulga su condena. Sí, sí. Usted pulga su condena ya. Y han premiado a gente que le han dado dinero después de, después de. Claro. Y la gente lo sigue queriendo igual. Y el compañero le sigue queriendo igual. Y le estima. Y la chercha. Y la prensa. Y se borra, borró mi cuenta nueva. Tenemos que, más o menos, tener un upgrade, como del nivel, ¿me entiendes? De lo que era la concepción, la visión que teníamos en 2010 de los esteroides, en 2003, en 2002, a lo que se tiene hoy en día. Y por eso yo digo, porque todo guarda relación, que esa lista hay que revisarla. Porque no es verdad que todo el mundo sale positivo haciendo trampa. Es que no es verdad. Es que alguien se tiene que comer una carne de verdad. Es que alguien algún día se tiene que comer una carne de verdad. Y son todos entonces tramposos. Lo hacen a conciencia. Cuando viene a haber una sustancia que el mismo organismo genera de manera automática y natural. Entonces, todas esas cosas hay que revisar en la idea de nosotros, las personas, los seguidores del juego, del deporte. Y a propósito, vi una foto, coincidencialmente hace un par de días, salió una foto en el estadio de Minnesota, de los Timberwolves. Con Alex Rodríguez y Barribón. Un mensaje, eso fue un mensaje. Y Barribón se ve más joven. Barribón se ve más joven. Un mensaje. Yo vi a Barribón y dije, no, pero Barribón se ve más joven que muchos muchachos ahora mismo. Para mí esa foto fue como un mensaje. Sí. Esa foto fue como un mensaje. Más de como 1.400 honrones entre los dos. ¿Cuánto dinero vale eso? No, y 1.400 honrones. Oye, la suma. Claro. Sí. O sea, juntar esos dos tipos. Que no son salón de la fama, por coincidencialmente por ese mismo tema, que se ha mencionado. Otro también, que es otra cosa. Pero que son gente. Es otra cosa. Yo creo que a nivel... El que lo ha visto sabe que lo hipó. Le perdonan, le dan el dinero, los fanáticos le siguen queriendo. Se reincluyen en el bar. No pueden ser. Pero no, se reinsertan en la sociedad, en el béisbol. No entiendo, pero no pueden ser salón de la fama. Yo... Porque alguien dijo que eso era una trampa. Bueno, lamentablemente. La vara es para y es para callos. Es un humano, David, que bebe. Y que quién sabe hace lo que hace. Pero que yo no he dicho que no. Y que come, como dice Yancey. Yo no he dicho que no. Eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, es Dios que pone la regla, ¿no? O en la Biblia dice que no se puede consumir el esteroide. Yo estoy de acuerdo. Y de hecho, de hecho, de hecho, yo dije hace unos días, no recuerdo si fue aquí o a una persona particular. Yo dije que ellos vinieron a prohibir cuando vieron que jugadores internacionales le estaban comiendo los caramelos. Porque en ese caso, por ejemplo, un cubano como Palmeiro, un dominicano y otro dominicano y otro internacional. Ah, ok, así. No, no se permite esto. ¿Por qué? ¿Por qué no se permitió antes? Perdón, no se prohibió antes. ¿Por qué no se? Ah, se hubiera prohibido ahí cuando los internacionales están comiendo los caramelos. Pero ellos son los dueños del juego. Ahora bien, yo lo único que creo, lo único que creo, porque hasta el momento los que se han, pues los que hemos visto y los que se han publicado no se han retractado. Y han dicho, no, eso es mentira y vamos a esto, esto y lo otro, porque aquí nosotros sabemos que una vez a usted lo acusan es porque ya tienen conocimiento de causa. Eso no es que lo acusan de la noche a la mañana. O sea, hay un lastre con el cual, lamentablemente hablando, ese jugador debe cargar por el resto de su vida, si se quiere. O sea, hay un lastre en el cual nosotros no podemos obviar. Yo no lo he mencionado nunca, ni he escrito nada, al contrario, en mi cuenta de Twitter yo he visto, wow, qué bueno, y mira a los fanáticos. Y esto, yo, yo personalmente hablando. Ahora, no viemos de que primero lo hizo con conocimiento de causa, no él, sino todos, Alex Rodríguez. ¿Y? ¿Pero qué vamos a hacer? Pero no yo, pero no yo. Pero está bien, ¿pero qué vamos a hacer? Pero que no yo. Pero, ok, no tú, ¿y por quién tú estás pensando? Pero, por todo lo que usted está diciendo. No, ¿por quién tú estás pensando? No, por todo lo que yo lo he dicho, lo he dicho por mí, ¿eh? Yo no estoy en cabeza de nadie, ¿eh? No, no, porque usted ha dicho que debemos. No, no, que a mí te gusta mucho defenderte. Dije que no, que no, que no. No, 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 no. No es la gente, pero es para la gente. No, pero es que usted ha dicho debemos, si usted no ha hecho un comentario en contra. Debemos, se trata de otra persona, no de usted. Porque usted ha dicho debemos, si usted no ha dicho un comentario en contra. O sea, quiere decir de otra persona. No, pero una cosa es eso. Ah, por eso es que estoy diciendo. Una cosa es eso, pero que tú estás poniendo como opinión. Óyeme Él tiene lastre Indudable Sucedió Porque eso no se va a borrar No, claro Lamentablemente Ya Pero la pregunta es Tú lo has visto Como un tipo Violador de la ley Con un tipo Que tiene ese lastre O tú has visto Como que nada ha pasado Bueno Según el resultado En términos En términos Ajá De atención mediática De atención del fanático Eso es otra cosa Y en términos De sus cualidades Y capacidades En el terreno No, otra cosa No, eso es otra cosa No, pero eso es Lo que pasa es Si tú borras Es que el negocio Es una cosa No, no, no A la información que salió En ese momento No ha pasado Absolutamente nada Claro Pero es que tampoco Sí, sí Pero espérense Es lo que estoy tratando De descomponer De descifrar Está bien Es el boom del momento No, no No, no Lo acaban Pero el tema Y de repente Ya como que pasó Señores Es que nosotros Debemos entender La mente La mentalidad Del negocio El negocio El negocio El negocio Quiere seguir produciendo Y no con él A Alex Rodríguez Es igual Explotaron Explotaron Su figura En los medios A Manuel A Manny Ramírez Igual Y a todos A todos Han explotado Su figura Porque ese es el negocio Ahora En la parte Ética Del negocio Lamentablemente Todos los antes Mencionados Rafael Palmero Con una super carrera Muchísimos Lamentablemente Hablando Han sido excluidos Por la parte ética Ahora El negocio Y la parte ética Son dos cosas distintas Ellos van a explotar La figura De los jugadores Mientras puedan Y mientras existan Porque lo están haciendo Todavía con Bons Doble moral Por eso Doble moral Está bien Pero son dos cosas Negocios Bernardo Mire Yo no estoy hablando No hablo En este caso Porque yo sé Que eso hace daño Y sé Que cuando se convierte En un consumo masivo Se convierte En un problema De salud Como son las drogas Que es un problema De salud En los Estados Unidos Y en cualquier parte Del mundo Ciertamente Eso está acabando Con el deporte Universitario Colegial En los Estados Unidos No Porque yo no estoy Exonerando el uso De esteroides Ni incentivando tampoco El uso de esteroides Yo simplemente Estoy retratando Una realidad Que está en mis narices Pero también Doble moral Por lo que te digo Porque tú mencionaste Las drogas Que para ellos No es nada Pero los esteroides De sí Es decir Ahora Estados Unidos Son dos cosas diferentes No Espérate Espérate Pero que mal daño Te hace Que mal daño Te hace Al final De todo Porque yo te puse El ejemplo Ahora Barribón parece Más joven Y supuestamente Estuvo en el manto Y tú Y tú ¿Y tú has visto Un adicto? Sí Es que son cosas diferentes Te lo digo claro Tú has visto Un tecato En la calle No Ingeniero Es que son cosas diferentes Los temas Asociados Con un deporte Profesional Como ese Yo lo que sé Entonces Los deportistas Lamentablemente Han tomado Como una normativa El uso De ciertas sustancias Y esas también Yo lo que sé Que aquel fanático Entiendo Que en su momento Probablemente con su razón Su dolor Su dolín Criticó a Tatis Junior Es el mismo fanático Que si lo ves ahí No pierde la oportunidad De tirar su Claro Ciertamente Pero me voy más lejos Ciertamente El mismo periodista Que lo acabó Que escribió Es el que Ruega por una entrevista Y juega por tenerlo En su programa Y juega por estar frío Con Tatis ¿Por qué? Ahí estamos Porque Ah pero eso es lo que estoy diciendo Del principio David No es que estamos de acuerdo Yo no necesito que tú Estés de acuerdo No, no, no Eso es lo que yo estoy diciendo Del principio Eso es lo que yo estoy diciendo Del principio ¿Tú me entiendes? Entonces Eso es lo que estoy retratando Que a veces Somos muy duros Muy duros De verdad Muy duros Y como que No hemos Hecho el upgrade Repito Con el tema De los esteroides Que hay una doble moral Campante Y sonante Rampante Todo lo que terminen antes Que ahorita ese muchacho Satosky David ¿Vuelve a ser la cara El mejor? Claro Ahí iba Ahí iba Porque Porque La pregunta es Ingeniero Díaz Ya mira Como en plena Pretemporada David Trae a colación Un tema De Tatis Y aquí Estaban discutiendo Que se fue Que su figura Que no es la cara Que si yo Que Óyeme Óyeme Si él sigue Haciendo lo que Está haciendo Lo que ha hecho Él no va a perder Él simplemente Se tomó Unas vacaciones Exacto Ayer fue el boom Ayer Él se tomó Unas vacaciones Si tú ves De las noticias Que salieron En el transcurso De la tarde Era Tatis Es decir Todo lo que fue Recap Es decir Resumen De la pretemporada Fue la figura De Tatis 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 El tipo Tiene la edad Talento Es un O sea Un tipo aparente Y de la manera Que Que se ha vendido ¿Verdad? Evidentemente Los fanáticos Y todo el mundo Los Lo hemos Comprado Tal y como es Sin lugar a dudas El tipo Tiene todo Pero yo me voy más lejos Tiene un ángel Tiene carisma Tiene un don Dircio Eso no se compra Eso no se compra Pero por eso Hay Tiene que bajar De algo Con Tatis Tienen que bajarle Algo Pero te voy a poner Un ejemplo De un pelotero Que lamentablemente Por su desempeño Todavía no está En grandes ligas Con todas las situaciones Robinson Cano Cano con todas Las suspensiones Tú nunca has Escuchado Que ha hablado Mal de Cano Que no Y Cano Lamentablemente Por su desempeño En el terreno Cano no sigue En grandes ligas Pero Cano La gente Pero ellos Le han dado Pero donde quiera Que Robinson va Es la atracción La atracción The main attraction Exactamente Y todo el mundo Sabe la historia Y sigue ahí Y sigue ahí Y la gente Y los respetan Como pelotero Con todo Y la situación Ya está jugando Tatis pelota Otra vez Ya todo Lo que se habló En esa ocasión Ya se fue Había que dar Dejar que eso Se cocinara Se cociera La familia Tenía derecho Lamentablemente A hacer todo lo que hizo Que lo hizo mal Bueno Y eso son otras cosas Que te cayó bien a ti Ya eso es otra cosa Que me cayó mal Es otra cosa Pero todo fue un duelo Un proceso Ellos hicieron silencio Y más nunca hablaron Y van a durar Seis meses Hablando de eso No Que era lo que yo decía En ese momento Esa familia está en duelo Y esa familia Cualquier cosita Que escuchen por ahí Le va a lastimar Porque en ese momento Lo que necesitan es De sus parientes cercanos Evidentemente Mucho apoyo Y alejarse De los medios Yo estoy seguro Y yo no sé nada de eso Que ese muchacho El hermano El Aya Habló con Pedro Martínez En privado En privado Y probablemente Le podemos preguntar A Fernando Tatis Padre Que es una persona seria Que no va a mentir Le va a decir Si ellos hablamos Por whatsapp Y se pidió disculpas Y todo se arregló ahí Y se quedó ahí Se le echó arena Yo estoy seguro de eso Yo estoy seguro de eso Conociendo a esa familia Yo creo que Hubo una disculpa Claro En privado Y yo sé Que si hubo una disculpa El Salón de la Fama Lo entendió Pero claro Porque que lo debe entender Pero que ahora mismo Pedro es un comunicador Claro Pedro es un comunicador Y sabe Y dio a esa familia Pedro es uno de los tipos Más entendido Y que hablamos en ese momento Un tema de sangre Hermano Mire Por más que usted quiera La sangre pesa más que el agua Usted puede tener Mire Usted puede tener una enemistad Con su hermano Y usted ve que le están dando A su hermano Y el primero que va a salir Huyendo a defender a su hermano Enemiguito de su hermano Pero mi hermano Venga acá No La sangre pesa más que el agua Mire Hablando De sangre De San Diego Y demás Se oficializó ayer El contrato Del señor Manuel Arturo Machado Y no dudó En tirar su Su cacarita Él dijo Que estaba bien Que estaba feliz Y dijo Espero Así mismo Al lado de J. Peller Y el propietario Peller Y dijo Espero Que el próximo sea Soto Si pero que Juan Está bien Es verdad Juan Soto se merece Ya el contrato Que lo fijen Vamos a decirlo Si pero Es el lugar Y de la manera que lo dijo El problema El monto También Porque es Con Bora Que está ahí Entonces El problema A Soto No lo han firmado Ese es un cono Exacto Porque a Soto No lo han firmado Es por el monto Vamos a estar claros Es por el monto Porque él tiene las condiciones Como pelotero De estar firmado Cualquier equipo Quisiera tener a Juan Soto En sus filas Eso es Algo que Con los ojos cerrados Cualquiera puede decir El problema es el monto Que esta temporada Va a ser una temporada Que los Que los mismos Tienen que estarle Con el ojo visor Porque la temporada pasada No fue el parámetro Para tú darle el dinero Que quiere Claro que no Y el propio jugador Lo sabe Exacto El promedio De salario En las grandes ligas A ver Aje promedio Rosó El 14.8% Para un récord De 4.22 millones En el año pasado Incrementó En Un porcentaje Elevado De hecho El más alto Desde el 17.7 En la campaña De 2000 Que era 1.61 En ese momento El incremento Porcentual Porcentual No El total Porque ahora El total Es 4.2 millones Y en 2000 Eran 1.6 Lo que pasa Que en aquella ocasión Incrementó Un 17% Y ahora Incrementa Un 14.8% Si había caído El averaje En cada una De las anteriores Temporadas Antes de 2022 Se iba en picada Antes de 2022 Se iba en picada En 2022 El promedio Repito Subió A 4.22% Y un porcentaje De 14.8% Así que Eso Evidentemente Tiene mucho Que ver Con el tema De los 99 Días De 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 huelga Vamos a decirlo así De paro ¿Sabes qué? Antes de ayer Leí unas declaraciones De Tony Clark Y él dijo Que la Asociación De peloteros De grandes ligas Nunca Iba a aceptar Un tope salarial Nunca Iba a aceptar Un tope salarial En otras palabras Aquí Vamos A negociar Siempre Por el bien Económico De los peloteros No diga que NBA Que si yo cuánto Cero Cero Así es que Grandes Ligas Prepárense En pocas palabras Nunca Vamos a aceptar O sea Eso fue Un ultimátum Desde mi punto de vista Para los que no lo saben Tony Clark Es el presidente De la asociación De peloteros De grandes ligas Y Creo que Desde el punto de vista De los peloteros Es bueno Ahora Desde el punto de vista De los equipos Está complicado Porque eso es Una carta abierta Desde ahora en adelante Para los jugadores Pedir por su boca Si no crea No crea No crea No El negocio Le saca El dinero a eso El problema es que Contrario a lo que ha sido La NBA Los dueños Del béisbol De los equipos De béisbol Tienden a tener Todavía Fuerza Es decir En la NBA Juan de los palotes Llora Y pide Y de una vez Los dueños Complacen En las grandes ligas Ellos De forma indirecta Crean sus topes Porque hemos visto Temporadas Y épocas En las cuales A un pelotero No se le da Una gran cantidad De dinero Es decir Ellos mismos Crean Sus topes De manera De forma indirecta Pero guarda Cierta relación Sus declaraciones Con los Megacontratos Que vimos En esta temporada Muerte Y lo que seguimos Viendo hasta el día Lo que pasa es Que afortunadamente Para los mismos peloteros Si tu observas A cuáles son Los que se le están Dando el dinero Son tipos Que tienen el potencial Para eso Y económicamente Con el tema De las transmisiones De béisbol Que le genera Mucho dinero A los equipos Y también El tema Del merchandise Eso también Ha contribuido Pero si viene En algún momento Alguna baja Ellos de forma indirecta Van a bajar También los salarios Ingeniero Pero dime De Manny Machado La salida del contrato Y la firma ¿Cuánto tiempo Haber usted le da En San Diego Con esta nueva firma A propósito de que Usted había dicho Que no duraba Tres años Y esas cosas Ey No Yo Manny Machado Primero Tiene todo el respeto Mío Primero Porque es el Lo sabemos No, no, no Todos mis respetos No, no Porque es el capitán De la selección Nacional de béisbol Es lo primero Es decir Yo prometí Que yo no Taco Machado Hasta que no se acabe El clásico Perdón No, pero Si no El capitán Del clásico Es Robinson Cano Usted lo puede Eso es Oye Discúlpeme El capitán Virtual Es Robinson Cano Bueno El verdadero capitán Es Manny Machado El verdadero capitán Es Manny Machado Espérate Espérate ¿Qué ha Virtual Eso es virtual ¿Qué ha declarado La Federación Dominicana De Béisbol? Lo de Cano Es oficial No Lo de Cano Es oficial Tampoco Mi niño Ni lo de Machado Tampoco Pero el primero Que dijo Si Yo voy al clásico Se llama Manny Machado Y el que fue El propulsor O sea Es mejor decir Que no hay capitán No hay capitán Exactamente Pero mi capitán Mi capitán Eso es otra cosa Sí porque yo soy responsable No pero los tuyos también Eso es otra cosa Porque tú dijiste Que Cano El capitán Pero eso es Pero Es lo que está buscando No 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 Porque yo es lo que Me fui a la fuente Exacto ¿Hay oficialidad Si o no? Yo pregunté Entonces no tenemos capitán No hay oficialidad todavía Pues vamos a entrar En esta discusión estéril Ya tan temprano Exacto Todavía no hay oficialidad No no es oficial Por eso yo digo Mi capitán Por eso el tuyo El favorito es Manny Si ponen a elegir Tu Manny Si ponen a elegir a David Evidentemente es Cano Exacto Pero ninguno de los dos Ha sido anunciado De manera oficial Es lo que quiero decir Correcto Correcto Y por lo tanto No tenemos capitán Hasta este momento No tenemos capitán Bien Pero el mío Pero el mío es Manny Machado Exacto Que ha sido Que ha sido el demás Nivel Que inició Lo que fue El periplo Para que los demás Jugadores Que están integrados En el equipo Estén ahí Fue el primero Y fue el primero que dijo Yo soy el primero aquí Y fue el primero que se anunció Y después de ahí Como que vino la ola Dijo Pero si Machado va Porque yo no Pero Pero Eso no tiene nada que ver Con que sea número 5 Del ranking o no De las grandes ligas Ahí Estoy en desacuerdo Mi querido Manny ¿Qué pasó con Con los Con los No Que él dice Una caballadita Solamente es número 5 Del ranking de la MLB Eso no tiene nada que ver Una cosa es El ranking Y otra cosa es Los méritos que usted tenga Para Para Ser nombrado Capitán Que no necesariamente Tienen que ser méritos Del ranking No No Méritos del señor De un tipo que De ser un líder vocal De ser un tipo que te lleva bien Con todo el mundo De que la gente te escuche Exacto Esas cosas del interés Que tú pongas también Y Si hablamos de interés Él fue el primero Como dijo Máximo Exacto Porque Pero no por el ranking O sea no por el ranking Vamos a descartar el ranking No porque si fuera por ranking Entonces Emilio Bonifacio No debería ser capitán del Liceo Ey de eso No Si fuera por ranking Pero Emilio Tiene una serie de adornos Exacto Que le acompañan Que le acompañan A su figura A su figura Exactamente Pero después Mire con relación Con relación al contrato De Machado Pues deben ganar 13 millones de dólares Más 4 Verdad Del bonus De contrato Hasta el 2025 En el 26 En el 26 21 millones Y a partir del 2026 Pues Desde el 2027 Hasta el 2033 Deben ganar un salario De 35 millones Más Más 4 millones Del bonus Dice Minnesota Que todavía sigue confiando En Carl Town Dice Minnesota Que todavía confía En Carl Anthony Town Que no lo van a cambiar Que no tienen planes De cambiarlo Eso huele a Cocorica Claro Que huele a Cocorica Porque cuando ellos hablan Es porque algo hay Exactamente Entonces Kevin Durant Va a hacer su debut Hoy miércoles Hoy miércoles Le mandó una cosita A Durant No Pero eso fue broma Pero se la mandó O no No, no Fue broma Eso fue un teleprompter Ah, ok Sí, eso fue broma Que de hecho Muchos Se hicieron eco de eso Precisamente Lo que hablábamos ahorita De los periodistas Y demás Se hicieron eco de eso Y eso fue nada ¿De hecho lo que vende? Sí, pues eso fue una broma Ese programa Es como así Como chichoso Y eso fue un teleprompter Los Ángeles Le va a tener que pagar Casi 30 millones de dólares A la A la vía Del señor Kobe Bryant Por las fotos La ciudad La ciudad de Los Ángeles Casi 30 millones de dólares Por las fotos Colocadas Del cadáver De Kobe Bryant Si aquí en República Dominicana Se diera eso Yo creo que estuviera en quiebre Este país Sí, porque aquí Tenemos un afán De publicar cosas Que no deberían de ser Y aquí debería De multarse Aquí hay muchas cosas Que deberían de ser Distintas Mavericks 1 y 4 En la era Luka Kyrie Y pues El conjunto De Los Ángeles Clippers 0 y 3 En la era Russell West Y los leyes Que él perdieron Ayer también Ayer perdieron Anthony Davis Lo dio todo Lamentablemente Contra Phoenix Con un Jamorant Imposible En el tercer cuarto Imposible Él está buscando el dinero No Él está buscando el dinero Él lo llama No promete un desayuno El primer Lebron Sí Va a haber desayuno El primer Lebron ¿Cuándo te quieres? No le dijo el martes Está ahorrado Ahí está Pero Está ahorrado ¿Qué mandó? Pregúntale a Lebron ¿Qué mandó? Se lo come a Lebron Entonces No, no, no De ese no Como yo ¿Qué? No, yo no voy a comer Un desayuno Mandado por mi enemigo No, no, no Jesús Santísimo No No podemos caer hasta ahí Bueno Entonces Eso es lo que hay En Todo el sentido De la palabra La selección nacional De baloncesto Sigue cogiendo Menchun Vamos a decirlo así Yo no quiero Menchun Sí Vamos a ver si Víctor Liss ¿Dónde anda Víctor Liss? Brahma Despiértame a Víctor Liss Ahí para ver si Si conversamos unos minuticos El Capi El capitán Debe estar en Santiago Hace rato Víctor Liss Capitán de la selección De República Dominicana Vi ahí Señor Díaz Como Que hubo un recibimiento Ahí Full Lo mencionamos Incluso ayer Ahí vi al ministro Finalmente Lo he visto dos veces Lo vi en el congreso Estaba allá Lo vi en el congreso En el discurso del presidente Lo vi Que lo enfocaron Que se ponga donde el capitán Lo vea Y en el aeropuerto Sí Lo vi Lo vi dos veces Ahí Lo he visto dos veces Por lo menos Él estaba allá En Panamá En Panamá Pero no en Argentina No Bueno Por lo menos Argentina era el congreso Ahí Señor Y la gente se quejaba De él Mira Como quiere Malo Al Jay Le hacían meme En todos los lados Pues el Jay Estaba en todos los lados El Jay Fue un padre El Jay Estaba en todos los lados No El Jay El Jay El Jay Fue un padre Una estrella Una estrella El Jay Fue un padre La tenía No muchacho No pero Yo sé que el ministro El ministro ahora De deportes Tendrá En este En este último año Tendrá que ponerse la pila Porque No no si hay Hay A propósito Inauguraron Polideportivo Que ya estaban inaugurados Pero está bien ¿Cómo así? Sí Sí Remozaron En Pedernal Le han hecho dos ya Está bonito Que están En Pedernal Le han hecho dos Remozaron No pero que se hace un acto Para la Sí porque ya estaba Ya estaba hecho Ya lo han inaugurado Ya lo han inaugurado Otra vez El San Carlos Destruido por la tormenta Por el huracán Nada Era fuera La que lo destruyó Por completo Hace bastante tiempo Hace bastante tiempo Tú fuiste Y estaba destruido En ese momento En ese momento Sí Y bueno Hace unos días Entregaron Nuevamente Las instalaciones Las instalaciones Del Club San Carlos ¿Qué pasó? Se entregó Nuevamente ¿Otra vez? Sí Ah pero es ese otro Que tienen Es un acero Como la flora En Ullama Ey 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 Como la Ullama Mejor en ese dichoso Ah pero yo lo escribí Lo di Se acluye dichoso Ah pero es que el presidente De ahí Y el presidente Todavía Abadina Claro Pero no 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 de Abadina Abadina Entonces Entonces Abadina Debe arreglar el Mauricio Bahía Abadina no tiene nada Que ver con eso No Que esté ahí Y se entiende No porque era presidente De San Carlos Como tal Como club Es lo que te digo Ya no es el presidente Pero es presidente Pero eso es un abuso Y es una bofetada A los demás Polideportivos Claro Que tienen Años Si usted supiera que Para hablar en bien Y tengo conocimiento De causas Realmente el año pasado Se remozaron muchos Muchos clubes De hecho Nosotros fuimos parte De esos clubes Club La Fe Recuerdo que también Al Mauricio Bahía Ya no se filtra No hay Se filtra en el palacio Ingeniero Pero Pero por qué No me responde Lo que yo siempre Le pregunto Pero ingeniero No 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 Pero que yo te estoy Respondiendo Pero perdón El helicóptero Ingeniero Pero te estoy Respondiendo Pero ingeniero Si te estoy diciendo Espérate Espérate Tú me estás preguntando Se filtra Espérate Tú me estás preguntando Se filtra En la fe Y te digo Si se filtra En el palacio No se va a filtra Ya No Tú tienes que decir Con una respuesta Sí Todavía se sigue Filtrando Pero no Es una respuesta Responsable Pero si tú me preguntas A mí Si tú me preguntas A mí Se te daña el carro Y yo te digo Pero se daña El de Fernando Alonso No 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 Esa no la respuesta No Esa no la respuesta Hermano Esto lo quemaron Muchos estados En el colegio Porque No vamos a discutir Eso No vamos a discutir Eso No, en el consulado no le dan visa. Lamentablemente allá, o sea, en el club La Fe, en ese momento, gobierno de Leónel Fernández se hizo una estructura bastante complicada. Fue en forma de, ¿cómo diría? Como en forma de V. Y ya usted sabe, se queda, se aposa en el medio. Y se ha hecho de todo ahí para que no suceda eso, pero es imposible porque ya eso es prácticamente tumbar el techo y hacer otra estructura. Cris Duarte se fue entonces de 2-0, sin anotación, en 6 minutos 30. En el partido de Indiana frente a Dallas. Dos intentos. Solamente. Dos intentos. Solamente. Cuidado con eso. Hace rato que lo estamos advirtiendo. Señores, se nos... A mí no me sorprendería un final inesperado. Se nos está acabando la NBA. He imaginado. Se nos está acabando la NBA. He imaginado, vamos a decirlo así. Se nos están acabando la NBA. Acuérdate, ingeniero, que la NBA... ¡Ey! ¡Cuidado! Sí, se nos está acabando la NBA. No, ¿qué sigue? ¡Cuidado! ¡Presidente! ¡Llegó a vivir a ver! ¡Presidente! ¡Muy malo! ¡Pausa! 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 ¡Pausa!